hola a todos bienvenidos a otro vídeo antes que nada quiero darle las gracias a este compa aquí están las clases de las armas que vamos a usar en este vídeo y este vídeo es para los que quieren sacar la chor y en oro y no pueden hacer los tiros lejanos básicamente tienen que dispararle con la sniper a la pierna y ya de lejos disparan con la chor y solamente tienen que pegar una palita y ya está y está demasiado fácil aquí les dejo el vídeo y si ocupan ayuda cree dos cuentas de bots y los voy a poder estar ayudando solo comenten y agreguen las cuentas de bots y si es recomendable hacer el truco este en este mapa en el modo todos contra todos y utilizando otra cuenta extra si es que pueden y ya si gustan apoyarme pueden apoyarme con un like y suscribiéndose al canal gracias y si se casó de una mierda usando la sniper no me tienen que decir y hago un chingo que no es el sniper para nada es declarar esta armadura jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!